Eh, fuck you, mate! ¡Suscríbete! La industria do rap antes de volverse mainstream Está ben, está moi bel! Uh, como te morda Un alacrán Busca piño, busca pan Que mañana te enterrarán Uh, como te morda Un alacrán Busca piño, busca pan Que mañana te enterrarán Mira que me divertín Nas noites de xaera Daquela, a miña camisola Puña, fuck, de police, boys y MC Son de cote introvertidos Son un desechalés que están por fora de ladrillo Más relax, cun afín de nun spa Sentímolo bailando No Kingston, no Superfly Mestres, con clases en discípulos Ataques, campe, vencedores e vencidos Levou un anel No meu dedo maior Que foi feito na chapela Por un preso en San Simón Non din campos de concentración Nas guías de visita Preparadas pola xunda de Frijón Na noite brillan Como tigres na gaiola Vin sair dos policías dun furgón A modo de filme de Scorsese Dixeron Control de drogas Tiene algún inconveniente Tenho medo das pistolas Que son infantil Aquela noite xa non puiden dormir Na miña mente Guerra civil A miña camisola Puña, fuck, de police, fuck, fuck Uh, como te morda Un alacrán Busca piño, busca pan Que mañana te enterrarán Uh, como te morda Un alacrán Busca piño, busca pan Que mañana te enterrarán Están en sitios lentos En todos los lameiros Un alacrán Busca piño, busca pan Que mañana te enterrarán Están en sitios lentos En todos los lameiros Un alacrán Busca piño, busca pan Que mañana te enterrarán Uh, como te morda Un alacrán Uh, como te morda Un alacrán Un alacrán Un alacrán Un alacrán Uh, como te morda Un alacrán 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 Es creer en mi ancha, siete amigos de esta anciancia Toda esa culimaria de gente vulnerable Esta abuela no es mi padre Bruce Lee, cobra, cae, cae, cae Batata es mi cabeza que le va a dar un cien sal Cántame, cántame como un puto lacrán Me.io pie, a la clase Una paradigmación, azar ya que le va a dar un cien Esinki, esxi, esxi Es Shaquista Gracias por ver el video.